Si me en Rotate ya Pa' donde vas De tanto no te vas a acabar La realidad Que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section And anything less than that Get the history